Música Cuando dicen los niños y las niñas tienen derechos, ¿a qué tienen derechos? A estudiar, a estudiar, ¿y qué más? A aprender. ¿Y cuándo se sienten felices? Cuando jugamos. Y cuando tenemos que estudiar y cosas así. Cuando no jugamos nos sentimos triste. ¿Por qué? Porque a la casa es muy aburrido, no tenemos con qué jugar y siempre pasamos sentados. En Costa Rica, donde cerca del 10% de la población es migrante, viven más de 50.000 niños y niñas de distintas nacionalidades. La mayoría son de Nicaragua. Sus familias han migrado huyendo de conflictos, fenómenos naturales y falta de oportunidades en su país de origen. Las niñas y los niños migrantes saben que tienen derechos y, a la vez, se dan cuenta que, en muchas ocasiones, estos derechos no se cumplen por completo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Periodistas de Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia, de Radios UCR, conversamos con menores residentes de La Carpio, en San José. Y de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste. Estas son sus historias, su realidad, sus preocupaciones y alegrías, contadas a través de sus propias voces y dibujos. Cuando yo me vine para Costa Rica, yo tuve que pasar este muro para poder estar aquí. Era alto y era color azul. Duramos muchas horas viviendo, de viajar de allá y, sí, pasamos por puentes y cosas así. Y vimos muchas montañas y cosas así. Venimos acá, caminamos frontera, lo había agarrado la policía. Lo iba a mandar, pero como pagamos, nos dejó que crucemos acá. Tenía miedo en el barco porque estaba así como moviendo y me decía que se iba a unir. Y en el día nos fuimos para Chepe y llegamos a Costa Rica y me sentí como triste, pues. Junto a sus familias, cruzan por distintos puntos de la frontera entre los dos países. Y a veces la gente tiene que viajar a vivir, ¿verdad?, a otro país. ¿Por cuáles razones? Porque tal vez está difícil un poco la situación, porque hay guerras, porque las personas pobres se quedan sin nada. Y tienen que viajar a otros lugares para poder hallar la posibilidad de encontrar algo en exceso, de que tal vez algunos de los lugares son muy mejores que otros. Yo estaba en Nicaragua, pero mi mamá murió hace cuatro años. Ok, ¿y por eso viajaste? Sí, con mi papá y mi hermano. Mi hermanito estaba chiquita. En Nicaragua hubo destrucción, pobreza, porque se hubo una guerra y entonces las personas sufrían, eran pobres y no tenían que comer. Mi abuelo estuvo en guerra en Nicaragua con mi abuela y mi mamá. Entonces ellos tuvieron que cruzar la fronteriza hasta llegar a Costa Rica para vivir felices y no estar en destrucción ni en guerra. Mami vino y me estuvo aquí, y ahora vivimos aquí. ¿Y ella qué ha contado sobre eso? Había muchas guerras y peleas y todo eso, por eso nos vinimos. Al cruzar la frontera, las familias migrantes se alejan de sus seres queridos que quedaron en Nicaragua y en Costa Rica deben empezar de nuevo, con nuevos trabajos, nuevas escuelas, nuevas amistades. Soco a trabajar vendiendo, tenía una feria en la cruz, con mi abuela y otra tía más, y yo hizo andar vendiendo en la calle. ¿Y a la feria que hoy ya van entre semana? No, jueves y viernes, con mi tía me quedo ahí. Mi papá es, no sé, trabaja en algo de electricidad y mi mamá cuida una noche. Cuando Mami salía, me dejaba con mis tías y nos quedamos probando nosotros. Salía comprando cosas o hacer trabajo o así. ¿En qué trabaja, mamá? Telecuatro. ¿Trabaja? ¿Y de qué son que hacen? Bueno, ahora quiero cinco, porque ahora se fue, me he enojado de ir porque tenía que ir a sembrar fijoles. Esa es una. Venden zapatos, venden ropa, venden colonias y hace pedidos. Mami siempre está cansada. A veces se tiene que levantar a las 5 de la mañana. A pesar de que la niñez migrante también tiene derecho a recrearse y a vivir en entornos seguros y libres de discriminación, no siempre es así. Allá en la casa de mi mamá había un patio grande. Allí jugábamos. Había palos. Había palos. ¿Y las maestras? ¿Y las maestras? En la calle. ¿Y eso pasa seguido? Sí. ¿Y por qué? Y ya cuando uno vende más y el otro no, se pelea. ¿Y te da miedo? Sí, me tira el celo. Al mudarse de país, los niños y las niñas también añoran los momentos con sus seres queridos. ¿Y a dónde te gusta más? Acá. Yo lo extraño a mi abuela. En Costa Rica, unos 20.000 niños y niñas migrantes que asisten a la escuela no tienen sus papeles migratorios. Eso, a veces, afecta sus derechos de acceso a educación y a la salud. ¿Fuiste a la escuela cuando llegaste? No, porque es que mi papá no tenía nuestros papeles, entonces no me falló a meter a la escuela. ¿Mi papá qué decía? Que iba a buscar, iba a hacer algo para meterme a la escuela. Yo no estoy estudiando. ¿Por qué? Porque no tengo las cosas escolares. Porque mi papá no tenía plata. ¿Y vos querés ir a la escuela? Me gusta mucho. Los nicaragüenses hacen aportes valiosos a Costa Rica con su trabajo y su cultura. La migración enriquece a un país. Ayuda a ver que en todo el mundo hay distintas tradiciones, culturas, formas de vestir y de hablar. Y también reafirma que, al final, todas y todos son personas y por eso deben tener los mismos derechos. El derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a un ambiente sano, a divertirse, a la comprensión y el amor en sus entornos. Y también el derecho a sus raíces. Se siente el orgullo de ser nicaragüense con el café fresco. Hola, soy Justin José, tengo una novia que se llama Elena, ella es mi nena, yo sin ella soy arena, ella es mi sirena. Soy muy guapa, las abuelas me quieren. Yo soy un rapero porque yo me desespero, camino siempre de Venezuela. ¡Wow, qué talento! ¡Señor! 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 ¡Gracias!